No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno Eludiendo al portero En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té Y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá Pero es lindo jugar y en su mente imaginar Que las calles son estadios y las balas papel picado Las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez, recuerdos del barrio Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, pichangas del barrio Juegos de niñez, pichangas del barrio Juegos de niñez, pichangas del barrio Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran gol a la vida Y encontrar una salida Tan solo una ilusión al destino doblego Y los sueños de un niño Que en crack se convirtió Juegos de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, pichangas del barrio